hola chicos qué tal soy Joshi y el día de hoy les traigo una build muy interesante que estuve probando con la malvada de Alex Wesker debo decir que este es mi primer vídeo guía ya que es bueno nunca han funcionado mis builds hasta esta vez y bueno me tomo un poquito gracias con las nuevas actualizaciones podemos obtener nuevas cosas hablemos primero de las habilidades de Alex la primera va a ser ya te veo en la forma el veneno donde acorta el tiempo básico de ya te veo y libera una nube infecciosa eso es la mejor después tenemos la de peligro tóxico incrementará la velocidad de propagación de infección podríamos utilizar también mutación que provocaría que los supervivientes estén infecciosos más tiempo sin embargo con esta build es un poquito con los nuevos mapas hay mucho campo lo cual está peligro tóxico ha bajado un poquito el desempeño no posteriormente uso trampas colocadas de camuflajean para evitar que los supervivientes normales las encuentren si te encuentras una valería o martín estarás en problemas como tarjeta especial mina vírica nos ayudará a infectar a los supervivientes y con la habilidad 1 bueno este efecto se verá incrementado también pueden intentar con tres minas sin embargo creo que el efecto de mina vírica acciona aún explotando y es mejor y finalmente la metralleta de la infección ya que nos ayuda prácticamente a es espamear el virus o si no usted en criatura que sería el payaso de camuflaje si todavía no tienen la metralleta ok hablemos del equipo bueno esta es una build de ganar energía y activarlas así que vamos a tener que tener muy buena precisión con las trampas explosiones explosivos parasitarios 2 recarga una gran cantidad de energía cuando los supervivientes son dañados o afectados por efectos negativos ok especial de luces disminuyó moderadamente el tiempo de matar las trampas y es puede combinar se con otra pero creo que esta es la mejor opción ya que el tiempo es aumenta la energía que ganaríamos vale y eso es muy importante tenemos también cable eléctrico que nos hace acceder a la activación de las bombas como barajas tenemos a la mayoría de las trampas explosivas y que tienen efecto como la de aire bloqueo y rastreadora las cepos no las recomiendo ya que es un poquito más difícil que caigan en ellas un escudo porque a veces últimamente de los efectos de escudos son muy poderosos una criatura zumbi que pueden utilizarla para engañarlos haciéndolos pensar que hay una bomba debajo de ese zumbi pero no está al lado o inclusive atrás de él lo cual nos ayuda a que ellos pierdan tiempo allí cañón de aire nos ayudará a empujarlos a lugares donde hay bombas también es muy importante módulo de reina roja nos ayudará a activar el duplicar la velocidad con la que activamos las trampas finalmente el módulo eficacia de trampas reduce los costos porque son un poco elevados bueno eso sería todo con respecto a esta build así que disfruten del vídeo voy a conseguir el poder que me merezco y vuestro sufrimiento me ayudará BIEN NO Adiós a esta cámara. Oh, pajaritos, mi jaula os ha encontrado. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Desactivando cámara! Manteneos conmigo. Me sorprende que hayáis tardado tanto. Es lo puso fácil. Una llave que abre el camino al peligro. Mejor no repetirlo. Unos datos excelentes. Una llave, un rayo de esperanza que no os tiene. No lo habría hecho mejor. Muchísimas gracias. No, ningún dato interesante. Esto solo acaba de empezar. Solo la dejé aquí para daros falsas esperanzas. ¡Huegos sucios! ¿Habría sido una decepción si no hubieseis llegado aquí? ¡Hackead! Tenéis el honor de ser los primeros en contemplar el fruto de una nueva investigación. Eso no es lo que esperaba. No se me atroca, eh. ¡No se me atroca, eh! ¡No fue una velocidad! ¡Puta rata! ¡No se me atroca! Buena idea Pero fútil ¿Cómo vamos a poder cruzar? Fijaos en esto Eso lo has aprendido ¡Hasta la historia! ¡Hasta la historia! ¡Hasta la historia! ¡Hasta la historia! ¡Mierda! ¡Sin munición! ¡Fuego! ¡Toma! ¡Tábrete, César! ¡Esto ya cansa! ¿Qué? ¿Vas? La tardía es vuestra. Este respiro solo endulzará el terror que os espera. ¡Deja de mirarme! ¡Sí! ¡Qué datos más curiosos! La decepción podría ser una variable de la eficacia del terror. ¿Veis lo que puede darnos la ciencia? Y aún no resistís a mí. ¡Mierda! ¡Sin munición! ¡Qué cerca! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Qué más! ¡La madre que es! ¡Gracias! ¡Déjame! ¡Eso sí que es inesperado! ¡Sin munición! ¡Poder mental! ¡Sin balas! ¡A dormir! ¡Esto está! ¡Esto está! La desesperanza es parte de la prueba. ¡El miedo puede llegar a cegar! ¡Esto sí que es un hecho insólito! ¡Esto está! ¡Esto está! ¿Qué? ¿Más? Interesante Tengo una teoría Hazlo otra vez Ritmo cardíaco y presión sanguínea elevados Pero ningún pico de adrenalina aún ¡Eh! ¡No me jodan! ¡Me quedo sin policial! ¡No! ¡Gracias! Mejor no repetirlo Tanto trabajo para traerte aquí y no he aprendido casi nada Todo está perdido, rendíos ¡Gracias! 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 No podéis escapar del tiempo y menos de ti. Abandonad este sin sentido. ¡Inaceptable! Os arrancarán la carne de los huesos. La necesitaba para mi estudio. Mejor no repetirlo. ¡Poder frágil! Hemos creado algo muy especial para momentos así. Disfrutad. La decepción podría ser una variable de la eficiencia del virus. ¿Cómo os sentía? Ni la semilla perfecta puede crecer si se planta en una piedra. ¡Mi preciosa investigación! Desperdiciada con tu pat... Escondeos y poder. Todo va según el plan. Una huida temporal. Es cuestión de tiempo que os volvamos a capturar para más pruebas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!